Y nos encontramos aquí en el Teatro San Miguel y falta muy poco para comenzar este evento de evaluación y de cambio de módulo. Aquí tengo algunas chicas que están un poquito nerviosas, están emocionadas. Yo les voy a ir preguntando una por una, ¿qué estás sintiendo en este momento? Ya que falta poquito para comenzar este cambio de módulo. A ver, ¿cómo te sientes? Muy bien, un poco nerviosa por este evento, pero a la vez muy agradecida con la Academia Belancasar por permitirme asistir a este evento. Tengo otra chica por acá, cuéntame, ¿qué sientes en este momento? Nervios, pero a la misma vez mucha felicidad por formar parte de este gran evento. ¿Quién te viene a ver? A ver, ¿quién está de público allá afuera que te viene a ver en este cambio de módulo? Mis padres y mis primos. Me imagino que quieres demostrar todo lo que has aprendido, ¿verdad? Por supuesto, demostrarles que estoy haciendo una gran labor aquí en Belancasar. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en la Academia Belancasar? La disciplina y la actitud. Hoy van a ser evaluadas. ¿Cómo te sientes? ¿Es tu primera experiencia siendo evaluada por un jurado? ¿Ya lo has hecho antes? Cuéntame un poquito. Me siento muy nerviosa, pero a la vez emocionada y no ha sido mi primera vez. Varias veces he venido. O sea, ya tienes experiencia, por lo tanto estás un poquito menos nerviosa que la primera vez. ¿Sí? He venido dos veces, me han evaluado dos veces aquí en este mismo lugar. Aquí están las chicas, les falta muy poco para comenzar este evento. Aquí hay una bullita, ¿verdad? Nos vemos ahorita en el cambio de módulo.